El nuevo tráiler de la última temporada de Jessica Jones Con Jessica Jones se concluye la asociación entre Netflix y Marvel, donde según rumores, la cancelación de múltiples series de Marvel de dicha plataforma se debe a que Disney planea lanzar su propia plataforma de streaming, Disney, y es ahí donde Jessica Jones regresará en The Defenders. Jessica Jones también fue parte de The Defenders. El día pasado 6 de junio Netflix nos dio una probada de los que será la tercera temporada de Jessica Jones, siendo la última de esta serie según se ha anunciado. ¿Te puede interesar? Black Mirror ataca a las redes sociales en Smithering's capítulo de su nueva temporada En el tráiler nos muestra la nueva amenaza para la superheroína y se toca mucho el tema sobre si es verdaderamente una heroína ¿Será este un final digno para Jessica Jones? Hasta el momento el tráiler de dicha serie publicado en YouTube desde la cuenta oficial de Netflix, lleva más de 550.000 visualizaciones En esta temporada veremos nuevamente a Carrie Ann Moss, E.K. Darville, Benjamin Walker, Jeremy Bob y Rebecca DeMorna y acompañando a Kristen Ritter en la pantalla de Netflix Esperemos que esta gran serie tenga un buen cierre y no pase como en el caso de The Punisher y Luke Cates, que la cancelación fue tan abrupta que no se pudo Sacar una temporada con un buen cierre, en cambio los productores de Jessica Jones estaban enterado desde antes y tienen esta oportunidad de despedir de buena manera a la heroína Se ha anunciado que podremos disfrutar ya de esta última temporada y de Jessica Jones el próximo 14 de junio en la plataforma de streaming Netflix Let's blockades 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 Let's blockades